El motivo de este encuentro con la directiva de Linares es sencillamente porque hay que coordinar y armonizar una serie de acciones que lógicamente hay que emprender y que llevar a cabo en el procedimiento apropiado administrativo dentro del ayuntamiento. Como ustedes saben es nuestra voluntad y nuestra pretensión cambiar el césped natural que ya le toca después de tantos años, ya sabemos que está muy tocado y ya nos reúne las condiciones que debe para el terreno de juego y tenemos que llevarlo a cabo. Lógicamente tenemos que saber las fechas y prever los distintos escenarios que nos puede deparar por los próximos encuentros y los próximos fines de semana y dependiendo en el mejor de los escenarios estamos listos a finales de mayo y en el peado de los escenarios nos vamos hasta último de julio. Eso es lo que tenemos que coordinar, eso es lo que tenemos que planificar, tanto lo que es la ejecución de obra como la propia procedimiento administrativo que mañana irá y se someterá lógicamente a criterio de la Comisión Informativa de Deportes y pasado mañana a la Comisión Informativa de Hacienda el jueves donde se verán lógicamente estas propuestas que vamos a llevar. Pero antes es que todo eso sí teníamos que saber del tiempo en que disponemos para la ejecución de la obra y sobre todo para la disponibilidad de los distintos, tanto los recursos económicos como procedimentales para que luego cuando llegue el momento de atajar la obra no haya ningún problema y esté todo preparado y todo ultimado porque no contamos con mucho tiempo. De hecho, el cambio del césped es una cuestión que se tiene que ir hasta que no, hasta que acabe la temporada de una manera u otra, ojalá y acabemos a final de mayo, que sería buena seña y buen indicador. Y por otro lado la grada que sí habrá que hacerla aprovechando pues ese partido que se juegue fuera y durante y antes incluso de la liguilla de ascenso. De hecho, si algún problema se le pudiera ocasionar a la afición en estos últimos partidos pues por bien del campo y de su estructura, se va a cambiar todo el graderío de la tribuna. La alta baja y por supuesto posteriormente cuando acometamos esta obra, luego después queremos meterlo en preferencia también, meter el asiento también en preferencia y lógicamente la entrada, las taquillas, lo que estaba contemplado, de remodelación, lo que es la entrada al campo. El plazo lo van a determinar la liguilla los resultados deportivos, pero que sí es verdad que lo de la grada hay que hacerlo en los 15 días que tenemos, 14 días que tenemos, entre el partido que se juegue este domingo, si tenemos la disponibilidad y aprovechando el que se juegue afuera para que tengamos libre toda la obral para el cambio de las gradas, de los asientos. Gracias. 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 Gracias.